Bueno chicos, bienvenidos, este es un video de aventuras con el Charlie, en la aventura de ahora vamos para El lago, no se como se llama Se llama el lago Elphorn Vamos a ver si capturamos el que? Unas cuantas mojarritas Mojarritas Pero primero vamos por? Un coffee Un coffecito, a que horas? A las 3.42 echarnos un coffee Una limonada me voy a tomar yo tambien Y ustedes que quieren? Nada Un strawberry lemonade Pequeño Tres Ok Como ven chicos Estamos en el lago Elphorn Y vamos a ver que es lo que nos cae ahora Este es el lago Elphorn Bueno Aquí estamos en el lago Vamos mas para abajo Porque la pesca de nosotros Es Hasta allá abajo, si o no? Si Aquí vamos Corriendo voy Corriendo voy Ya voy cansado Ya voy cansado Y viene la gordita Y viene la gordita Y viene la... jajajaja 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 viene la gordita gordita viene la gordita ya vamos bien cansados o si allá se lo contaron allá donde esta el parqueo es pues los bichos por ahí se van los bichos por ahí se van ese culito va comiendo calzón jajajaja jajajaja este es este lago es será mas grande o mas pequeño que el otro mas largo creo yo que este verdad y ahí esta la gente pescando mira crees que ya agarraron y rápido si se caen rápido amigos ahí se caen rápido ahí esta y puras mojarritas pequeñas pues bueno suerte que había agarrado los muchachos una bolsa tenían llena de mojarritas chiquitas sabe que chucho vomitó ahí no querían hablar no no querían hablar como que les iba a quitar pese a los pescados los cabrones jajaja jajajaja las ramos no es porque los ramos la aguantó mirad a ver los patos que vienen acá es que aquí al lado no hay nada de eso como no chimbolita chiquita vamos más abajo y está seco miren este es el problema de venir a este lago que está lleno de lana como pueden ver está llenísimo de lana han de haber pescados ahí abajo pero no se ven absolutamente nada porque está totalmente cubierto de lana pero bueno vamos a buscar más o menos un espacio donde se puede tirar y aunque lo dudo que se agarre acá lo dudo está demasiado lleno de lana allá adentro si se pudiera ir si se pudiera ir se pudiera agarrar ahí pero lastimosamente no se puede acá en esta esquina se podría acá incluso se ven ahí que se mueven los pescaditos hay que una rana pero no recomiendo este lago para venir a pescar así a verán porque a verán allá es lo más hondo pero acá además que está bien pachito vamos a seguir buscando un escondite por acá así que vamos a seguir buscando un escondite donde se pueda pescar por acá porque la verdad de las cosas que no hay bueno al menos no veo un lugar bueno acá para poder pescar todo está cubierto de lana todo 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 va ahí se acaba de mover algo habrá sido alguna alguna rana o alguna tortuga acá se ve pero está pachito está bien pachito y el anzuelo no creo que vaya tan lejos vamos a pasar acá vamos a pasar acá y ya acá me asustó eso pensé que era culebra ya acá y puede ser porque aquí estamos llegando ya al tope entonces aquí se podría hacer que se podría tirar aquí se podría tirar sí acá sí se podría tirar ok aquí se podría tirar se avienta así para que esquina de allá ahora vamos a ver más acá uy las tortugas se aventaron las tortugas me asustaron aquí tiene que haber bastante mojarritas en esta esquina chingo mojarritas y ya acá yo creo que aquí ya está mejor ya vaya y se aventó otra tortuga a ver qué era lo que se tiró ahí chingo pescaditas pequeñas aquí tienen que ver aquí tienen que ver aquí vamos a venir a pescar aquí vamos a venir a pescar en esta esquina de acá aquí tienen que ver pescaditas ahora tengo que regresar hasta allá donde la donde la salvadoreña chingona para decirle que que nos vengamos para acá aquí vamos a pescar aquí vamos a agarrar así que ya regresamos cuando estemos con la salvadoreña chingona porque está cabrón ir para allá cruzar todo eso no le conviene a la salvadoreña chingona además que me ando me ando tengo que ir al baño me voy a ir por la calle creo que creo que sale mejor voy por acá va aquí sale mejor así que ya regresamos chico cuando vengamos con la salvadoreña chingona había unas tortugas en un árbol y yo que pasa y se tiran gran brinco me sacaron pensé que eran culebras y yo pensando y este se perdió a ver aquí no sé para las casas para también sí para las casas hay un montón de árboles que hay aquí mirable mostrarle a la gente pedazos de árboles más que unas llanas de chalaraña vamos a ver que hacer pipí en el buen salvadoreño se le dice chalaraña sabía si claro que digan que digan los suscriptores ahí que otra forma le llaman a ir a hacer pipí en el idioma salvadoreño echar la araña y echar la firma pégale un empujón para que se mueva no hombre pobrecito estoy broma estoy broma y ella dice que es verdad y esa cosa como que se mueve ¿verdad? ¿a qué cosa en el taller? es la que recoge la lana la que limpia el lago pero no está limpio pues porque se lo ha limpiado está más limpio el centenial el centenial siempre le da en mantenimiento desde que está bien limpito bueno por acá podemos bajar ¿por dónde? ¿no te acuerdas ya? ahí en dos lugares de ahí ahí escogí yo y así por aquí tenemos que buscar una allá 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 bajamos ahí está una bajada para bajar una bajada para bajar y una subida para subir sí y hasta aquí nunca hemos llegado ¿eh? no ¿por aquí vamos a ir bajando? por allí acá hay hay que ver otro lago para allá ¿será? digo yo por aquí se mete aquel hombre ¿te acuerdas? aquí se mete el hombre ¿no ves que están las antenas? vamos pues sí hombre aquí vamos a agarrar tengo la fe aquí ve ve oh tenés razón allá ve el lago ve tener y se lo comieron yo creo que viene otro más así otra más está está chicos están cayendo pequeñitas están cayendo pequeñitas como ven están cayendo pequeñitas ya llevamos dos no mames está grande wow wow chamoy que le aprietas que le aprietas cuando vas a tirar el botón chicos aquí está lleno de mojarritas este lugar ven está lleno de mojarritas lo malo es que está lleno también de lana pero ya estas mojarritas están buenas mojarritas están perfectamente ve estas mojarritas ya con estas son tres las que llevo acabatela grosero vamos a ir a tirar de nuevo allá al lugar donde estamos agarrando nosotros chicos este lugar es buenísimo para las mojarras si tienes paciencia aquí hay chingo de mojarras allá la agarró otra ya ya vieron es tirando y sacando esto está muy pequeño vamos a dejar quién esto está muy pequeño le vamos a dejar ir vamos a hacer otro tiro chicos ojalá que no sea la misma que vaya a agarrarla ahí está y agarró otra pero está muy pequeña demasiado pequeña y todo se lo tragó esto es lo que me cae mal de agarrar a estas chiquitas la vamos a tener que llevar se me murió lo voy a tener que llevar chicos se me murió por igual la vamos a llevar siempre de malgastarla no la vamos a malgastar pero eso lo malo es de utilizar este pequeños anzuelos pequeños que se lo tragan todo y luego cuesta sacarlos pequeños Conforme va cayendo la tarde Los pescados van a venir Van a andar hambre Ya picó uno ya Ya picó uno ya No está bien Ok pero ahí picó uno Ya le tengo la línea Allá Ahí está ya 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 Ahí está Agarró Lo malo es Que Se fue Si se fue Lo malo es que se lo había tragado todo Y no tiene que tragárselo todo Por ahí mismo anda ese güey Está ya lo agarró ya de nuevo Se fue Sí ya lo agarró Está pequeñita Chicos Está pequeñita Pero Vamos a ver La logramos agarrar Y la vamos a dejar ir Uy ¿Cómo cayó? La vamos a dejar ir Esto muy pequeño Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver tenemos otro, tenemos otro hey, aquí fíjate que si no estuviera todo este vergo de monte fuera ricote para pescar pero es que así como estás tirando no es ¿cómo? espérate, ya te voy a decir ay, me asustó medio lo agarró de labio chicos, tenemos otra, tenemos otra ya vas a ver, con este pedacito voy a agarrar otro ¿qué tienes que hacerle así? mira, dejarle, ¿ves? mira, dejarle bastante espacio, ¿ves? y luego le haces así, ¿ves? con esta mano empujas nada más, ¿ves? solo con una mano sin agarrar impulso mira, ahí anda se fue se fue ahí está se fue mira mira esta kuzuquita esta kuzuquita es la misma que agarré hace rato el que agarre más si agarro más me das el chonchón ahí está, ahí está, ahí está jala, rápido rápido, rápido, porque no se te va a trabar en el monte ahí, así no pares, no pares, no pares jala jala eso, ya ves ya ves eso es bello jala pues a mí me la quiero ir a ver trajete la carnada viene otra, viene otra, viene otra, viene otra esta está grande esta está grande esta está grande híjole hey Mari dos dos, papá dos vean cómo vienen las dos golosas golosas échala pa'l sur wow una venía agarrada nada más una venía agarrada este más esta chiquita, ¿no? sí sí, esta se tragó todo el anzuelo de nuevo y deja ir la otra pues tirarla al agua la que venía ahí entre pequeñas grandes y hay unas que las hemos dejado ir y hay otras que las llevamos las más grandecitas las llevamos y las más pequeñitas las hemos dejado ir así que seguimos en la pesca chicos seguimos en la pesca ya voy cansado ya cansado de tanto caminar agarramos bastantes pescados está frío ando un poco ronco y en la mañana me agarró una tos por eso que ando así un poco fregadito de la garganta pero ya gracias a Dios al llegar a la casa nos vamos a tomar un tecito de manzanilla y vamos entrando ahorita acá a este lugar que yo ni idea sabía que existía pero vean ahí está un lago ahorita ahí está un lago agárralo tenga el carro me mandan siempre por ser el hombre de la casa siempre me mandan que vaya a inspeccionar quien quite y me pico andate por cuga así que aquí vamos aquí vamos vamos a ir a ver qué ondas aquí un caminito solo que aquí se escuchan bastantes ranas son ranitas cantoras las que hay por acá y oh wow hey vénganse wow aquí si está perroski matatoski uff vean esa gran garza garza no hombre aquí si es el mismísimo lugar alguien se ahogó aquí ve dejó la chemi ufff no hombre aquí está vergón guau no se dice pues si no se dice hey aquí bien podemos traer la cocina y hacernos los pescaditos no caigamos mañana hacernos la pescadiada y dejaron la camisa alguien dejó la camisa aquí dame un bichito mamu bichito papito ves que te dije que aquí era donde venía el hombre wow ahí estaban sentados ve si yo voy a tirar allá voy a tirar la caña ahí es ahorita y ahí dejó la camisa chicos chicos hemos encontrado un lugar perrón para pescar ahorita ven nombre juela mira los patos que montón de patos en la boca chicos 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 ya tenemos tres pescaditas allá hemos agarrado tres pescaditas una dos tres y ahorita están cayendo como arroz acá caen varios allá andan los los patitos y ya chicos ya creo que esta va a ser la la aventura de este día la aventura aventura con el charly ahora lo que vamos a hacer va a ser este salir salir de acá porque tenemos que salir y vamos a ver si podemos grabar allá en la salida cuando ya estemos en el auto pero por ahorita nos queda un recorrido grande tenemos que avanzar por todo eso quizá unos 15 o 20 minutos caminando para abajo así que vamos a ir saliendo ya antes de que se ponga oscuro porque acá este lugar está bien metido está bien metido y aunque la gente todavía anda caminando ya se puso un poco frío ya está un poco frío acá los patitos andan ahí ahí andan los pescados así que dicho todo esto chicos nos vemos cuando lleguemos al auto chicos en nuestra salida nos topamos con un venado nos topamos con un venado acá en lo oscuro allí está el venadito lo estamos venadeando así que los venados tienen bastante garrapatas y se nos pueden pegar vámonos la vez pasada llevaba una garrapata cabalito unos meros hui hui huis así que vamos a salir se queda el venadito ahí nosotros nos vamos porque ya está oscuro me espera un largo recorrido llegar hasta allá cuidado cuidado así que ya se puso oscuro oscuro como ven oscuro pero por igual vamos a regresar cuando ya estemos allá en el auto chicos aunque nos queda un recorrido cabrón ¿verdad? nos queda un recorrido cabrón así que regresamos chicos cuando estemos allá ya me duelen las patas alguien que me lleve o llame un uber me duelen las patas así que chicos nos vemos allá chicos 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 terminamos llegamos bien exhausta le duelen las patas los pies los pies esas chicos agarramos agarramos pescado ¿verdad? sí agarramos unas cuantas unas cuantas mojarritas ahí unas cuantas mojarras agarramos pero nos fuimos a meter hasta el carajo de lejos ay por eso me duele así que creo que aquí lo vamos a dejar el video gracias por habernos visto y chicos no se les olvide dejar su like suscribirse y comentar esto fue un video más de Aventuras con A. Charlie así que ¿por dónde vamos la próxima? bueno no sé vamos a tener que comprar un caballo para que nos lleve y nos traiga venimos exhaustos nos duelen los pies pero bueno ojalá que sea el agrado de todos ustedes no se les olvide dejar su Comentario y su like ahí Gracias por habernos visto La próxima vamos a otro Mejor La próxima vamos para otro lugar mejor Así que ya son tipo 8 de la tarde, 8 de la noche, verdad Vamos a ir a ver que comemos Porque andamos con hambre, además que está haciendo frío Se puso frío Yo siento frío Porque hasta la garganta me duele Así que chicos Bueno, sí, quizás de tanto hablar Bueno, despidámonos pues Bueno, nos vemos en un próximo video Nos vemos en un próximo video y gracias por estar ahí Esto fue un video más de La aventura es como de Charly Vámonos Póngale la mano Vámonos